¡Eso sí! A bailar, a bailar con Víctor Campos, Esteban Campos Nos vamos por todo el departamento de Ancach, Guarazalaj Guacrachuco, pueblo ganadilado, hermoso pueblo con su cuatro barro Santo Domingo, barrio Conca Bamba, Santa Rosa, barrio La Felicia Con su baño, baño que llenar el sol, adornadito, rebuce un canito Qué hermosas flores, qué lindas mujeres, así es mi pueblo, pueblo guacrachuco Pero que sí, con el conjunto los usos cabros de San Nicolás Plaza de Armas y su iglesia, también plaza en la de Mayo Bamba En su campo, campo deportivo, Lolo Fernández, ay qué lindo pega Uruguay, rumi, minari, acotampo, ese es el arroyo de mi guacrachuco Conca y punta, piedra en el helado, guardiancito de mis paisanitas Guacrachuco, pueblo ganadilado, con su ruina, baño que llenar el sol Con su pina, minari, acotampo, donde florece toda su riqueza Guacrachuco, pueblo ganadilado, con su ruina, baño que llenar el sol Con su pina, minari, acotampo, donde florece toda su riqueza ¡Vamos! 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 ¡Vamos a la provincia de Baraña! ¡Vamos! ¡Virguiño Oliva! ¡Virguiño Ramírez! ¡Pásame la botella! ¡Vamos! ¡Vamos! Salgamos, don Afanera, mi destino, mucho cariño Una negrita, mi hija, estoy descantadito, mamá Como una paloma que se va volando Salí de mi pueblo con mucha tristeza Ni pasen muchos pueblos, cerros en el barro Que el lindo paisaje, flores y colores Música menos Toquen con ganas muchachos, los indocables de San Nicolás Solentino, olor de guía, por San Nicolás Vuelen de Montañés, Oscar Niño, por Yungay de Mano Orestes Velázquez, por la provincia de Santa Música Y carrito bandía, no solo me testigo Lo que voy orando, de mis paisanitas Mi verano tres cruces, con mucho cuidado Sitio peligroso, para los choferes Mi pueblo yuramarca, mi pueblo muy bonito Todo lo odiadito, de árbol de frutales Mi linda zancachina, si carita rosada Bien encantadora, que linda chiquilla Ahora Y no llores de que ya no suena de grita Pronto regresaré con la misma empresa Y no llores de que ya no suena de grita Pronto regresaré con la misma empresa Y no llores de que ya no suena de grita Y no llores de que ya no suena de grito Banda de Río Marañón, no tiembles conmigo cuando voy pasando Que yo no estoy llevando las huachayinas, solo voy llevando recuerdo en mi mente En esta banda, en otra banda, planteo una rosa, rosa bonita Y cada vez que pasan en la huachayina, ya no hay navidad, no hay rosa, rosa, rosa y nada más Música maestro Con esta bonita canción, les saludo a mi asociación, artista folclórico, antes, la sábado, señor Andrés Herrera Música maestro Música maestro Pueblo de huachayina, pueblo hermoso, todo nuestro, vamos, chicha de jorra Música maestro Música maestro Música maestro Música maestro Con mucho cariño Música maestro Música maestro